No tengo nada que demostrar No necesito tu opinión Sigo viajando a ninguna parte Atravesando este huracán Bajo mis propias reglas Mi causa firme protesta Demostrando su estilo Incomputible defensa Bajo mis propias reglas Mi causa firme protesta Demostrando su estilo Incomputible defensa No pienses por mi Esta es mi decisión No lucharé por ti Seguiré mi dirección Continúa siendo mi pauta Esa es mi identidad Ese grito Nuestra expresión No cambiarás mi elección Bajo mis propias reglas Mi causa firme protesta Demostrando su estilo Incomputible defensa Bajo mis propias reglas Bajo mis propias reglas Mi causa firme protesta Demostrando su estilo Incomputible defensa No pienses por mi No pienses por mi No pienses por mi Esta es mi decisión No lucharé por ti Seguiré mi dirección No pienses por mi 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 Gracias.